Hola, soy Fobbio Juego Mario y bueno, os voy a abrir como dos sobres de la colección de FIFA World Cup del Mundial de Qatar de 2022 que ganó exactamente Argentina contra Francia, que yo estaba sufriendo en ese día y finalmente ganó Argentina con Lima y Messi, aquí veis, solo cuesta un euro, he cogido dos y nos vamos a empezar con el primero bueno, el primero tenemos a Sar Alzeb, el porteo de Qatar y tenemos a Conacy Fine, de Camelún y en Ginalas, tenemos a Kirien Acosta, de Estados Unidos otro de Estados Unidos, Ricardo Pepi y el último tenemos a Loserso Borges, uno de nuestros jugadores de la liga del Deportivo de la Colonia de la sesión de Costa Rica vamos con el segundo último sobre tenemos a un jugador de la selección francesa, Nogolo Kante decía Donnie Henry, de Canadá uno de Argentina, que bien Nicolás González Andia Sikovic, del Serbia y el último tenemos a Takuma Asono, de Japón pues nada, el mejor cromo ha salido el segundo era Nicolás González un jugador delantero de la sesión argentina, aquí lo veis pues nada chicos, este ha sido todo el vídeo de abriendo dos sobres de la colección del mundial de Qatar y nada, espero que os haya gustado la vida poniéndome con un super like y nada, suscribíos a mi canal porque es a ti que no cuesta nada y nos vemos el próximo vídeo, un saludo hasta el próximo adiós ¡Gracias!